¡Bienvenido a la Argentina! ¡Lo queremos! Hemos bailado y cantado con el Pablito Pablo Ruiz. ¡Hola, hermoso! ¡Qué hermosa! ¡Oh, bebé! ¡Qué laquita! ¡Qué laquita! ¿Cómo no me invitaste a cabalgar en ese video? ¡Ay, en ese caballo! ¡Así el baño! ¡Qué lindo! ¿Cómo? Ese video me vuelve loca. ¿Te gustó? Sí, sí. ¿Viste? Un éxito el video. Un éxito, te digo. ¿Y te está copiando? ¿Quién? Ricky Martin. ¡No! Te lo juro. Te voy a dejar, pero no se está copiando. Subirá en redes el señor Pablo Ruiz. Él es un ídolo desde su adolescencia, cuando grabó canciones que todos cantamos como Mi chica ideal y Oh mamá, ella me ha besado. Su éxito fue tan masivo que empezó a recorrer los escenarios de América Latina sin haber cumplido los 18 años. Se alejó de la música para adolescentes cuando cambió la voz, pero pudo reinventarse como un cantante pop. En el 2011 reveló abiertamente que es gay y hasta deslizó que estuvo con los más grandes ídolos del pop latino. Hace poco volvió a protagonizar una polémica cuando un medio chileno denunció que una popular banda de rock australiana había plagiado su tema Océano. En una carrera que conoció idas y vueltas, ahora está de regreso con un video super hot. Es Pablo Maximiliano Miguel Coronel Bidos o como lo conocemos todos, Pablo Ruiz. Lindo, I love you baby. Qué linda presentación. No, no, pará, tu nombre tengo acá anotado, tu nombre es eterno. Decílo vos, decílo vos. Pablo Maximiliano Miguel Coronel Bidos. Mamá estaba muy indecisa, no sabía cuál ponerte. No, lo que pasa es que fui el último, bueno. Claro, son cuatro hermanos. Sí, yo soy el cuarto. Claro. Y entonces, bueno, entre los dos dijeron, le ponemos los que me gustan a mí y los que me gustan a mí. Entre los dos me pusieron. Ay, qué amor, todos los hermanos fueron clavándote nombres. Muy bien. No, en realidad ellos dos, y me pusieron también Miguel por mi papá. Sí. Y bueno, a mi mamá le gustaba Pablo. Bueno, menos mal que no tenías más hermanos, si no era. Sí, no, la verdad que es bastante largo el nombre, pero lindo, qué sé yo. Lindo. Se te ve un tipo muy sano en el sentido de muy simple, muy amoroso. ¿Sos así o...? Sí, soy, soy una persona muy relajada, simple, no tengo doble cara, soy así, transparente. ¿Y ha hecho análisis personal, psicoanálisis o psicólogo o alguna terapia? Muy poquito. ¿Y puntualmente por qué, en qué situaciones? Bueno, cuando estaba viviendo en México, hice análisis, era como una terapia que también se hacía con hipnosis, puede ser. Ah, sí, hacías regresiones a lo mejor o... No, no llegué, me parece. No, no llegué a eso, pero me hacían hacer como, no sé, raras. Está bien, bueno, pero te hacía bien, lo importante es si te hace bien o no, si no, no hay ni idea. Pero decime, vos sos psicóloga, entonces, mira qué bien. Claro, sos recibida, no soy como la Giselle Rímolo, ¿eh? Ah, bueno. 45 centímetros de busto, 40 de cadera, si tú no te llegabas. Qué bien, mira. Te digo, te está copiando Ricky Martin. No, a ver, decime eso que no... Vos fuiste una inspiración, está haciendo un show en Las Vegas y lo arrancó de este modo, mira. A ver. Ahí lo vamos a ver. Es un video que proyecta a sus fans en la pantalla del estadio, donde está Tuto Nudo. ¡Mirá lo que es! Vea, vea, vea. Tiene un tremendo paquete. Ajá, ándale. Mirá. Yo no sé si la tiene colgada como... La toalla la tiene colgada aquí, ¿no? ¿Vos decís que está jugando al perchero o no? No sé. No sé, los varones juegan un poco al perchero. ¿Vos jugaste alguna vez a eso? Yo, bueno, podría, ¿eh? Podría, bien. Ah, tenés bien. Tengo data, tengo data. Perfecto. O sea, no una camperita de... No una camperita de hilo, un sobre todo. Tal cual. Son de la misma generación, ¿no? Básicamente. O sea, vos arrancaste... Él tiene creo que cuatro años más que yo. Ah, gracias. Sí, más o menos. ¿Pero fueron amigos en algún momento? ¿Es verdad que él venía acá y vos lo llevabas de gira y todo eso? Sí, le festejé un cumpleaños a él acá en una discoteca. Hicimos una fiesta y todo, sí. En cinema. Bueno, con Luis Miguel también. Con Luis Miguel también. Hemos sido también muy cercanos. Lo conocí en Venezuela y fui a su show y después me invitó a la suite porque estábamos en el mismo hotel. A charlar, ¿no? Sí, a charlar. Ricky Martin. A charlar. A charlar, a charlar. ¡Oye! ¡Oye! ¿Cómo es a la gente? Bien. Pero, ¿si hubiera existido la posibilidad de algo con alguno de los dos? Sí, obvio. Sí, obvio. Aparte, a Luis Miguel lo conocí cuando tenía 20 años. Era un bebé. Estaba. Hola, bebé. Estaba que te digo, ¿no? Era un bebé de Yolibel. Claro. Claro. Con todo ese pelo así. Y los dientes. Me gustaba cuando tenía ese paradito. Después se lo juntó el sonso. No, me hizo mal. No, la verdad que muy bien estaba. Vos, cirugías, asumís que te hiciste un par de cirugías. Sí, un par de retojes. Sí. ¿Te gusta? Sí, sos un tipo coqueto, estético. Me gusta, sí. Sí, sí, me gusta estar bien. De hecho, en el video se ve... ¿Trabajaste mucho para ese video? Vamos a ver un poquito del video. Vamos a verlo. Este de tu último tema. A ver. Me gusta. Es una... Mirá lo que es. Mauro Zeta. Lo quiero a Mauro Zeta. Cabalgando. Mirá. Te toca el piano, te anda a caballo, todo. Todo te hago. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ay, Dios. Y hoy grabo con Cucho, de cabezas, un video también del disco. Bien. Ahí está. Del nuevo disco. Hice una re versión de Cachetada. Te abrazo sin la cántita. En versión cuarteto y la grabamos juntos. Y hoy grabamos el video. Una pregunta técnica, ¿eh? Sí. ¿Qué onda el galope? No, igual tenía montura. Ah, tenía montura. Sí, sí. A pelo no. No, no fue a pelo. Había un recadito. Había un recadito. A pelo nada, chicos. Un recadito. Había un recadito. Claro. Te dieron un saini. Y aparte le puse una protección. Claro. Realmente, imagínate. Un bolerito. Mis futuros hijos. Tenía que estar asegurados. Estuvo la Callejón ayer y me acuerdo que en algún momento ustedes habían hablado así, una cosa un poco Agustina y su amigo August, no es la cosa de ser papás. Ella ya, te digo, la tiene a Gio y va por... Pero vos seguís con esa idea o te gustaría ser papá. Yo sigo con esa idea de tener hijos y en cuanto tenga una pareja estable... Bien, te gustaría... Sí. Tener los míos o adoptar también me gustaría la posibilidad. Tenías un vínculo y lo seguís teniendo muy hermoso con tu mamá, digo, porque falleció tu mamita, ¿no? Sí, hace... Hoy hace siete... No, hace once meses. Sí, justo hoy. Y ese creo que ha sido el golpe más fuerte de tu vida. Sí, la verdad que fue... Es algo que no se lo deseo a nadie porque obviamente es el amor más grande que uno tiene. Va, depende de la relación que uno tenga con... Sí, sí, pero en tu caso, ¿no? Pero en mi caso es... O sea, fue y será el amor de mi vida. Qué lindo. Y sí, me enseñó muchísimas cosas, el respeto, ella fue padre y madre, me enseñó todo. O sea, todo lo que es el amor también de una madre, que fue inmenso. Entonces, la verdad que se extraña muchísimo. Se extraña. ¿Y qué es lo que más extrañás de tu mamá? Y extrañó su presencia, su presencia, sus palabras, sus consejos. Porque ella, en definitiva, era la que manejaba todo. En la casa nos manejaba todo. O sea, como... Claro, cinco hermanos. Venía acá, venía allá, este... Sí, sí, sí. Hacé esto. O mamá, ¿qué puedo hacer con esto? Y mirá, fíjate, hace tal cosa. ¿Y qué cosas tenés de ella? Yo, la nariz principalmente. ¿Ere de la nariz? No, bueno. Y qué sé yo, soy muy parecido a ella en el aspecto de la simpleza, en lo que te decía, esto de... Bueno, de eso, de hacer y dar amor en todo el tiempo. Eso, eso lo le decía. Ella se dio cuenta que a vos te gustaban los chicos por una cartita que te encontró, ¿es verdad? Sí, sí, sí. Yo te conté la otra vez. Que, sí, ella me encontró una carta justo que yo le iba a mandar al chico este que había estado. Y, bueno, me dijo, bueno, vení, vamos a hablar, sentate. Y yo le dije, bueno, no podemos hablar parado. No, mentira. No, mentira. Y hablamos y, nada, ella se pudo llorar, obviamente. Yo tengo un hermano más grande que también es gay. Y, bueno, obviamente, ella lloró porque ella, lo único que me dijo, yo pensé cuando tenía cuatro hijos, que iba a tener la casa llena de nietos y... Y tengo una casa llena de locas. Y pobre, o sea... Qué lindo, sos hermoso. Pero bueno, puede haber mucho nieto igual. Pero igualmente tengo dos sobrinas hermosas y voy a ser tío abuelo, así que... Está feliz. Estoy feliz. Todos quieren ser Pablo Ruiz. Tengo material contundente y comprometedor y picante para mostrar. Sí, sí, sí. Imitador es tuyo a lo largo del mundo, a través del mundo. Hicimos una selección, nos costó mucho. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, y tengo para que le pongas, para arriba o para abajo. Primero, antes de arrancar a verlos. ¿Te molesta que te imiten? No. No, te gusta, te halaga. Sí, sí, ahora, digamos, como que... Antes no. Antes te pegaba para abajo. Sí, sí. Pues ya creíste. Es buen síntoma. Soy alguien. Claro. Soy importante. Si no, no me imitaría nadie, mi amor. Vamos a ver el primer participante. Yo soy Paulito Ruiz. Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas docejas ¿Eh? Debajo de esas docejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Muy bien. Acá como dicen, Palito Ruiz Es Palito Ortega, Palito Ruiz Más parecido a Palito Ortega ¿Por qué no? No, porque no me gustó... Nada, no me gustó como canta Una porquería Y de imagen tampoco Perfecto, listo No se parece ¿Cómo diría Moria? Porque ponenme esa Moria Me dijeron... No, mi amor Atrevida Listo Participante Háblen, háblen Háblen, mi amor Participante número dos, mi amor Qué bonitos ojos tienes Debajo de esas docejas Debajo de esas docejas Qué bonitos ojos tienes Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas No, no, no Para abajo también Para abajo, para abajo La vueltita no estuvo mal No estuvo mal Porque yo daba, bueno Daba 300 vueltas en un segundo Pero no, tampoco Pero no Muy mal Hasta acá venimos muy mal Con este casting Sí, no Tiene que haber alguno que... Vamos con el último Dios nos bendiga A ver Todo de rica Bien, este sí Este me gustó porque la voz Muy linda, canta muy bien Y aparte el look está igual a... Te gustó Era más Puma de arriba Pero... Sí, era muy... Tenía como un bombe acá Pero... Pero bien ¡Suscríbete al canal!